Buenas gente, pues como estáis viendo este fin de semana ha habido en Santurchi food track, entonces pues empezó el viernes 31 y bueno pues a las 5 fue la apertura del food track, luego a las 18 fue animación infantil, a las 8 discoteca infantil con marito dj, a las 10 y media fiesta de los 80 y 90 con marito dj y luego ya fue el sábado 1, que fue ayer, pues fue a las 11 la apertura de food track, luego a las 11 y cuarto teatro con kiss academia, a la una y media concierto con cigarete break luego a las 5 y 20 zumba con Makase Jin y luego a las 8 pues concierto que es cuando ya estuve yo que llegué sobre esa hora y luego hoy pues ha habido a las 11 apertura de food track, a las 12 animación infantil, a las 11 y media concierto con muchachito y a las 12 pues a las 5 perdón animación infantil y bueno y estas son las fotos y vídeo que 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 saqué de espero que os guste, empezamos bueno estos son algunos de mis amigos que cogieron algunas cosas como nachos, otros cogieron pizzas, osea yo me cogí de estos dos de pizza más luego salchipapa luego una amiga mía se cogió un cancarrón de patatas con tomate y dije ¿pero donde vas con eso? y luego pues me dice, va yo esto no lo voy a terminar y me dice, bueno yo te lo voy a hacer un trozo de carne, bueno estos son también patatas con no sé que era esto esto ha servido de lo que pasó una crepería y un montón de cosas bueno pues esto fue todo lo que hubo por ahí y por el food track, bueno pues si os ha gustado este mini vídeo sobre el food track de 2023, dejate un like que yo lo vea, suscribíos a mi canal, dale a la campanita para que youtube, no te olvides que cada que yo subo un vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Aguu!